Hola, muy buenas noches y lluviosas, más bien lluviosas tardes que nos encuentran acá en la cabina de C7 pero ya estamos al tiro para no dejar de filosofar en esta bonita tarde y lluviosa espero hayan traído su chalupa kayak barco, lo que sea, porque está súper inundado si no tiene nada que salir, pues no salgan esta tarde los saluda Paulina Flores mis compañeras y compañeros no han llegado, están súper varados igual que nuestro invitado, pero nos va a seguir por vía telefónica y ahorita le vamos a dar la entrada yo espero que podamos platicar sobre el tema que nos trae esta tarde y saludo a mis compañeras del otro lado del mundo y del otro lado del universo porque ahora yo las voy a acompañar acá recuerden que estamos en filosofía para todos en el 630 de AM o si usted se encuentra todavía en los 80 estamos en el 630 de AM o por internet nos seguimos aquí en la página de internet de www.c7jalisco.com y si usted usa el teléfono también para para otra cosa que no sea jugar o estar en el Facebook pues también estamos en el 3030 5329 hoy este hoy vamos a platicarles de este está un tema muy interesante que tiene que ver con la argumentación y obviamente con la identificación de los sujetos y de las sujetas hoy vamos a hablar de que es la identidad sobre todo de la identidad LGBT que ahora en este mes del orgullo que está en todos lados vamos a hablar un poco de esta diferenciación de las identidades en la comunidad gay en México a través de estos discursos autorreferenciales por los cuales pues vamos a tener una chance de platicar con nuestro compa que está del otro lado de la línea Agustín Madrigal mientras le voy a dar les voy a dar alguna referencia de quien nos acompaña desde la línea telefónica del otro lado del mundo y que de hecho nada más está del otro lado de la calle nada más él es Agustín Madrigal y es letrista hispánico por la Universidad de Guadalajara también es maestrante en comunicación por la misma institución ha dado un buen de vueltas en el mundo por este ha presentado sus proyectos en Sevilla en Nuevo León en todos lados del universo así es que hoy nos volvemos super internacionales en filosofía para todos también tenemos que decir que está ahorita chambeando en la revista espiral de estudios sobre estado y sociedad en la Universidad de Guadalajara que seguramente ya la han visto en un montón de lados así pues vamos a tener chance de platicar con él en un momento más mientras nos está siguiendo por la línea de todas maneras vamos a recoger todos sus comentarios y todas sus aclaraciones dudas invitaciones a cenar y al cine van al final y mientras vamos a dar un poco de esta idea del tema de hoy que va a ser mucho de argumentación y de identidad yo espero que Agustín nos dé chance de explicar todo eso que es el ser y como nos autorreferenciamos hola muy buenas noches Agustín si nos escuchas un poquitín así de bonita es la tarde hoy Agustín te agradecemos un montón que hayas tomado la llamada y a ver si podemos ir platicando de todas maneras se nos va a complicar un poco porque estamos en línea telefónica pero no te preocupes aquí vamos a darle salida a todos los comentarios y a todas las dudas primero platícanos un poquito de ti cuáles son los temas de interés y por qué andas visitándonos de este lado de la cabina en filosofía para todos gracias gracias Paulina también por la invitación pues mira este proyecto del que queremos hablar el día de hoy del que queremos platicar y que nos ha llevado precisamente a viajar por el mundo es un proyecto que tiene ya casi tres años realizándose es un proyecto que gira en torno a sobre formas discursivas que utiliza la comunidad que hay en México para interactuar entre sus propios miembros y entre miembros o con miembros de otras comunidades como esa comunidad aparentemente mayoritaria que es heterosexual interesado por el tema de discurso y interesado también por el tema de identidad y de identidades así en plural pues ingresé a la maestría en comunicación en la Universidad de Guadalajara y en el marco de ella he tenido la oportunidad de desarrollar este proyecto que la verdad ha sido muy interesante para mí me ha permitido conocer mucho más a este grupo poblacional entender muchas de las formas de interacción que tiene y también darme cuenta de cómo replica en esas formas de interacción los mismos prejuicios y las mismas formas de discriminación que existen de la comunidad no homosexual hacia la comunidad homosexual un poco como si adentro de la comunidad hicieran eco esas formas de nombrarse prejuiciosas y discriminatorias que están fuera de la comunidad por ideologías que existen en la sociedad en su conjunto y que todos padecemos y que otras muchas comunidades otros muchos grupos poblacionales pues luchan día con día entonces un poquito ahí estoy posicionado en esta búsqueda por a través del discurso llegar a cómo la comunidad tiene formas específicas de ser formas específicas de manifestarse de construir lo que es su kit lo que es su sí identitario su sí mismo identitario grupal muy bien muchísimas gracias Agustín por aclararnos esto fíjate que pensando en las nuevas formas de identidad y en cómo se identifica ciertas comunidades yo estaba pensando que durante muchos años y ya no los podrás ir aclarando durante muchos años se piensa a toda esta comunidad de la diversidad como eso como una comunidad tú piensas que si es una comunidad y habrá que que especificar qué identifica una comunidad como tal porque siempre que pienso en comunidad pienso como en algo totalmente articulado y algo como que va para ciertos fines y cubre ciertas identidades tú que piensas si se podría considerar una comunidad diversa es una pregunta muy interesante que nos lleva a un tema sumamente profundo ¿qué hace que un grupo deje de ser solo un grupo y se transforme en comunidad la verdad es que a simple de vista pareciera que no se trata de un grupo poblacional que en la parte política en la parte de luchas por la visibilidad por el acceso a recursos pues parece estar dividido los activistas de la diversidad continuamente pues si no se quejan por lo menos hacen la observación de que las luchas son muchas los intereses son muchos y a veces incluso están desarticulados parecen operar como en forma separada no hay un esfuerzo articulado históricamente este grupo poblacional ahorita veremos si es cuando una comunidad y podemos decidirlo este grupo poblacional por lo menos pues ha tenido una historia de luchas en que de alguna manera por ejemplo en los años 70 había un esfuerzo muy claro de visibilidad un esfuerzo muy claro de pues accesos a derechos tan básicos como la capacidad de reunirse ¿no? derechos que hoy de alguna manera más o menos se han conquistado en nuestro país por lo menos en ciertas ciudades ¿no? en ciertos lugares donde donde los homosexuales los gays se reúnen donde viven y van de una manera de disfrutar de ciertas libertades ya pero con el paso del tiempo esta capacidad de alguna manera de articulación de un movimiento en conjunto que tenía el colectivo pues se ha ido cambiando ¿no? el acceso a derechos en ciertas entidades se ha alcanzado y los intereses pues también se han modificado ¿no? en el año los estudios de la comunidad hacia finales de los 2000 de la primera década del 2000 se fueron articulando en torno a un concepto que es particularmente del que yo parto para poder explicar la posible existencia más allá de un grupo poblacional de una comunidad que es el concepto de comunidad imaginada este concepto es originario de un autor que se llama Benedict Anderson y Benedict Anderson utilizó el concepto de comunidad imaginada para poder explicar la formación de los nacionalismos sobre todo en Asia tras la caída tras la segunda guerra mundial y bueno Benedict Anderson lo que dice del concepto de comunidad es que bueno se trata de un grupo pero además es un grupo que no necesariamente tiene que estar reunido en un espacio específico es decir no tiene que compartir una sala de reuniones no tiene que compartir pues ni siquiera un café gay friendly sino comparte un sentido de pertenencia a una serie de rasgos de alguna manera emocionales o cognitivos que le permiten identificarse con a partir de allí de hecho es que ha fundido mi búsqueda por decidir si existe o no una comunidad y como esta comunidad podría tener formas de identidad lo curioso es que si lo he encontrado incluso en los discursos de quienes dicen que no existe una comunidad porque finalmente terminan encontrando rasgos de identidad de fuentes muy variables algunos a lo mejor los ha definido un mercado los ha definido un mercado rosa como productos pero existen de alguna manera productos culturales sobre todo pero también referentes lugares de reunión y sobre todo discurso que es lo que a mi más me interesa discursos y formas discursivas que les permiten a estos gays en México identificarse de alguna manera con cosas que son comunes del colectivo entonces eso permite hablar más que de un grupo poblacional pues efectivamente de una comunidad por supuesto no es el concepto tradicional de la sociología clásica implicaría que tienen que estar reunidos en un determinado grupo que tienen metas muy claras muy específicas en común sino es más bien un aspecto como de sentido que este colectivo construye y que le permite de alguna manera identificarse entre esos miembros sí a mí me parece siempre fíjate Agustín siempre me parece muy interesante como cada vez que queremos negar una identidad por sus rasgos siempre terminamos afirmando esa identidad ¿no? y aparte hablar a ver si ahorita después del corte ahorita vamos al primer corte podemos platicar de cómo es que hablar de la comunidad gay en México es siempre hablar desde los hombres los hombres como colectivo como género también hablando de otros imaginarios identitarios como no lo mencionabas de estas comunidades imaginadas como es también nada más hablar de esa parte de los hombres como género y a veces se va perdiendo esta diversidad de discursos y de entidades hacia lo femenino ¿no? y que al final del día se reafirman con el mismo ¿no? con estas con por ejemplo a ver si también podemos hablar de toda la teoría queer que ya nos está comiendo también en Latinoamérica si habrá sentido platicar de ello y a veces si da sentido a los colectivos de mujeres hablar desde lo gay ¿no? que es una gran palabra y ahora que estás trabajando estos discursos a ver si nos puedes platicar de ello mientras lo dejamos lo dejamos allí y vamos al primer corte ya así súper rápido y nos escuchamos en un ratito muchas gracias ahorita regresamos la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia Aristóteles filosofía para todos regresamos las artes en Jalisco Radio Jalisco Radio ¡Nos vemos!